¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Jejun! ¡Me encanta el vestuario tan elegante que llevan los actores! Gracias, Mickey. Se llaman handbooks. Es la ropa tradicional coreana. Las familias se la ponen para ocasiones especiales como el Sol Lael, el día del Año Nuevo Lunar. ¡Vaya! ¿Y qué más hacéis en el Año Nuevo Lunar? Muchísimas cosas. Os las enseñaré. Sígueme, Mickey. ¡Eh! ¡Eso es lo que yo suelo decir!